¿Se ha visto la importancia de salir a votar en su mensaje, por favor? Bueno, pues México necesita paz, necesita democracia, y yo creo que salir a votar es un servicio a la paz y un servicio a la democracia. ¿La iglesia insistió en que la gente saliera a votar en ese domingo, especialmente cuando hubo problemas drásticos en el Estado? Siempre lo hemos hecho, ¿verdad?, debido al abstencionismo que se ha dado en los últimos años, pero ahora con mayor razón lo hacemos debido a que las circunstancias que hemos estado viviendo pues pueden provocar desaliento o incluso temor, ¿verdad?, por eso pues es nuestra invitación para vencer el desánimo, vencer los temores y salir adelante a cumplir con nuestro deber civil. Esta no sea una votación de abstencionismo, sino de participación. Señor Obispo, ¿cuál sería el mensaje a los candidatos que no quedan conformes con el resultado de las elecciones? Bueno, pues cuando se participa en esa forma en que lo están haciendo ellos, es muy natural el apasionamiento, es natural la tristeza, pero aunque no sean elegidos por el voto popular, de todas formas tienen un compromiso con nuestro Estado, con nuestra ciudad, porque yo creo que ellos deben ser los primeros en reclamar a los que queden elegidos el cumplimiento de las promesas hechas en campaña. ¿Igual el mensaje a los simpatizantes de los diferentes partidos? Sí, sí, pues tendremos que aceptar, al fin y al cabo no puede haber más que un ganador, ¿verdad? Así que todos tenemos que aceptar al que la voluntad democrática elija. ¿Y qué espera de los nuevos gobiernos? Bueno, pues yo creo que el cumplimiento simplemente de lo que se dice en campaña, siempre en campaña se dicen cosas muy justas, muy correctas, muy necesarias, simplemente que se cumpla con eso. ¿Se va a insistir en las misas de ahora todavía que la gente se va a votar? Sí, sí, mientras estemos en horario de votación se va a estar insistiendo en esto. ¿La indicación de usted para los sacerdotes religiosos aquí de la ciudad? Pues fue en una carta que mandé el lunes pasado, ¿verdad?, después del atentado, pues para que con mayor razón insistieran a la gente en el salir a votar este día. Así es, tratando de predicar con el ejemplo, ¿verdad?, así es que lo hemos dicho y ahora pues ahora también lo testimoniamos con el ejemplo, ¿verdad?, de que es necesario cumplir con este deber cívico que es la mínima expresión de la democracia. ¿Y es la segunda vez que vota en Nuevo Laredo? Es la segunda vez que me toca votar en Nuevo Laredo tanto, así que fui a donde me tocó votar el año pasado y ahí no fue. Cambiaron. Se cambió el lugar, entonces por eso me equivoqué del lugar, pero ya votamos aquí.